Cuando una pareja se deja, esta famosa lleva muchos años que se dejó, se divorció de su pareja y como que no ha pasado la página y sigue tirando puyas. ¿Qué fue lo que pasó esta vez? Fíjate, yo no lo veo así, yo lo veo como que ella tenía un cierto respeto y a lo mejor quería decir muchas cosas antes de, pero ya cuando uno supera, mi amor, ella tiene esa lengua apiladita y está zumbando caliente en las redes sociales. Y estoy hablando de Adamari López, porque miren esta indirecta y juzgue a usted, vean este videito, ahí está. Si tú eres la otra y el tipo se queda contigo, ganaste la batalla, pero recuerda que te quedaste con el traidor. Ganaste la batalla, pero ¿con qué te quedaste? Ay, 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 ay. Obviamente, uno piensa que es tiraera porque sabe que Toni Costa está con Evelyn Beltrán y lo más seguro le llamó la otra a Evelyn, pero es que no hace falta que yo insinúe eso. Es que Evelyn se dio por aludida. ¿En serio? Y Evelyn contestó, no se va a quedar callada Evelyn, Evelyn Beltrán, chequeate lo que Doña Beltrán contestó. Dice, la gente dolida vive con el odio y resentimiento hacia los demás, lo que no llegan a ver lo infeliz, miserables que son. Eso fue después de lo de Adamari, le dijo mordida a Adamari. Hay otro mensaje de Evelyn Beltrán, dice, la verdad, tarde que temprano siempre sale a la luz, prepárate porque seré yo quien la cuente. Chan, 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 chan. La tiraera, la tiraera. Ahora sí que con ese comentario puso a temblar a todo. O sea, que Adamari se pasa metida en el TikTok y subiendo mensajes así. Si ella, o sea, lo hacen de maldad porque si ella sabe que ese mensaje puede malinterpretarse con Toni, Evelyn, pues ella me dice, mira, no quiero crear el problema, no lo voy a decir, pero lo graba porque sabe que van a hablar y sabe que es para Evelyn. Bueno, pero eso es la percepción de cada quien. Claro está, uno puede asumir en esa postura, pero pues nada, las redes, tú pones lo que a ti te da la gana. Ay, así si te tienes que pegar el cielo.